Felipe Leibovic, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, todo mal digamos Está bien, hay que tomárselo No, está bien, vamos a seguir aguantándolo Lo que yo decía recién, se fueron los jugadores que se fueron a la vez Nosotros seguimos vivos, seguimos presentes Vamos a seguir estando en todos lados como siempre Pero te da bronca Las pocas ganas que pusieron en un partido Que es lo mismo que vienen haciendo En los últimos 25 partidos Sí, pero a mí me parece que mucho tiene que ver Mucho tiene que ver el tema De lo que era que Nuestro máximo rival ya iba ganando 2 a 0 No, está bien Pero bueno, por lo menos demostra algo La gente dejó todo, como siempre Alentó como tenía que alentar Y bueno, seguiremos adelante a donde sea ¿Te puedo hacer dos preguntas y terminamos? ¿Me podés hacer un balance general De la participación del club en el torneo Y un mensaje para la gente? Yo creo que la participación general A nivel futbolístico fue pésima Y desde un punto de vista institucional Hay algunos logros Pero en el manejo futbolístico fue La verdad Deja mucho que desear Yo estoy muy preocupado Porque no veo que haya un cambio O sea, visión un cambio En el manejo futbolístico de Atlanta Y esto es lo que más me preocupa Si no se cambia esto de raíz Vamos a seguir cometiendo los mismos errores Vamos a seguir trayendo jugadores Que no le sirven al club No trabajamos con las divisiones inferiores Se traen jugadores que no responden Y esto es lo que me preocupa Te agradezco muchísimo, Felipe Te agradezco